En algunos fotógrafos los vínculos entre la vida y la obra son tan íntimos que no podemos desligar una de otra. Ese es el caso de Carlos Pérez Sequier. Carlos Pérez Sequier fue un fotógrafo que actuaba a instancia del territorio, cuando el territorio lo llamaba. Vinculado a Almería, donde nació en 1930 y falleció el año pasado, en 2021, Carlos Pérez Sequier sintió la fuerza telúrica del territorio, sintió la fuerza telúrica del desierto, del mar, del viento, y solo fotografió aquello que realmente le implicaba, con lo que él estaba conmocionado, cercano, próximo. Eso es el Cabo de Gata, eso es el Parque Natural de San José, un territorio virgen, que siempre le llamó desde que era un bañista allí, cuando muy poca gente de Almería acudía a esas playas, y donde él encontró la llamada del color, la llamada del fragmento, estas imágenes que están viendo, que son imágenes que él crea, que él aísla con su mirada global y al mismo tiempo microscópica, para hacernos ver detalles que solo existen en su cámara y que a nosotros probablemente nos habrían pasado inadvertidos. Carlos Pérez Sequier salía a la calle a buscar un Carlos Pérez Sequier, una imagen en la que él se reconociera y que pudiera llevar su firma. Las encontró en un territorio energético al que vinculó estrechamente su obra.